Le teme a los temblores, se imagina ir caminando y repentinamente la tierra comienza a moverse. A pesar de que somos un país sísmico, muchas veces la histeria colectiva y el pánico generalizado puede causar consecuencias lamentables. ¿Qué tan preparados estamos si nos enfrentamos a un terremoto en plena calle? Ponga atención y conozca cómo actuaríamos los chilenos. Edificios antiguos, árboles, autos, construcciones, postes, tendido eléctrico, todo lo que está en la calle puede ser un arma mortal si nos enfrentamos a un terremoto en plena calle. Incluso la gente que va caminando es factor de riesgo para que un accidente se pueda ocasionar. ¿Cuáles serán los lugares más seguros? ¿Será mejor arrancar? Mi recomendación es el antes de, antes de que ocurra, te fijas, antes del sismo, ¿qué hago? ¿Dónde estoy parado? ¿Qué elementos pudieran afectar? Si ocurriera en este instante algo así, te fijas, yo empezaría a mirar hacia arriba, bueno, ¿qué hago? ¿Y qué alternativa tengo? ¿Dónde me puedo proteger en el entorno? Te fijas, y esa es la mirada que hay que tener. Tres elementos claros, antes del sismo, durante el sismo y después del sismo. Para el 27F tuvimos la fortuna de que el terremoto nos despertara y que la gran mayoría de los afectados se encontraban en casa y con la familia, lo que fue importante para reducir el número de víctimas y colapso generalizado. Pero se imagina si ese mismo sismo hubiese ocurrido a las 6 de la tarde, la historia hubiese sido otra. Salimos a la calle a conocer la opinión de la gente en el caso de enfrentarse a un terremoto en plena vía pública. ¿Cuáles son sus planes de seguridad ante estos casos? Tranquilidad, nada más que eso, porque la calma te ayuda a tomar bien las cosas exactamente, nada más. No, no sé, en el momento, ¿qué vamos a reaccionar? Hay que tener una cultura sísmica, somos un país sísmico, tenemos que tener cultura sísmica. Ya vean ustedes, el día del cambio de mando, la gente se desesperó, se volvió loca, entonces hay que tener un poquito... Yo no les tengo miedo, pero les tengo respeto. La mayoría de las personas temen ser sorprendidos en el metro, en algún transporte público o incluso manejando por una autopista de gran velocidad. ¿Qué podemos hacer si nos enfrentamos a esta situación? ¿Se imagina quedar atrapado en el metro? Buena pregunta. No me daría miedo, pero trataría de buscar algún lugar más seguro. No, no son muchas las opciones. Esperaría nada más que no hubiese un colapso dentro del vagón y esperar a que termine pronto, no hay más. Bueno, uno de los grandes temas es el griterío. Si la gente se descontrola y empieza a gritar y se asusta porque las puertas se cierran, porque se cortan la energía eléctrica, porque queda el metro en una situación cómoda, ¿no es cierto?, dentro de la línea y a veces sin energía eléctrica. Entonces, es un tema complejo porque no hay iluminación muchas veces. Entonces, ahí sin duda que mantener la calma, ¿no es cierto?, y el autocontrol es fundamental. Somos un país sísmico, nos jactamos de ser una de las naciones con mayor infraestructura sísmica, pero aún así debemos tomar en cuenta que ante un terremoto en plena luz del día, somos nosotros los que debemos actuar correctamente, controlar los miedos y así sacar a cuentas alegres cuando pase el temblor. Gracias.